Hola a todos, bueno, os voy a hacer el tutorial del look que llevaba en el vídeo de ayer, si no lo habéis visto, clicar por aquí, me lo habéis pedido y además os debí un look con la sombra plumas de MAC porque me lo pedisteis hace un montón de tiempo y todavía no lo había hecho, así que bueno, aquí tenéis el tutorial, es bastante sencillito, tampoco tiene mucho misterio, pero como veo que os gustó el look, pues os lo voy a hacer, quedaros abiertos. Bueno, en primer lugar voy a usar la prebase de párpados, voy a utilizar esta de la de Urban Decay, esta es la chiquitina que venía con la paleta Naked, y nada, pongo una gotita en el párpado móvil, el otro lado igual, y la extiendo con los dedos. A continuación voy a utilizar un Jumbo en un tono azul, este en concreto es de Aden, pero por ejemplo en Dely Plus lo tenéis súper parecido, este es el tono S9, así que podéis utilizar cualquiera, y voy a ponérmelo en el párpado móvil, poquita cantidad, y voy difuminándolo con el dedo, y así repito varias veces, en plan poco a poco porque al ser un poquito graso, si no vamos difuminándolo conforme lo vamos poniendo, se nos pueden formar piegas, de poder poner otra sombra encima y demás, aunque bueno, al poner prebase, tampoco creo que tenga mucho problema. Ahora voy a utilizar la sombra Club de MAC, súper famosa, ya la conocéis, esta de aquí, y nada, con un pincel planito de aplicar sombra, le voy a poner justo encima de donde he puesto el Jumbo. Esto hará que la sombra Club se vea más tirando en un tono azulado verdoso, si lo ponéis abajo con una base a lo mejor marrón o negra, se ve más marrón verdoso, pero al poner abajo una base azul vamos a hacer que el verde destaque, y que eso que se vea más tirando a verde. Gracias. 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 un micel con pelo sueltito, voy a coger poca cantidad y voy a fundirlo con la sombra que me he puesto en mi párpado móvil, difuminándolo hacia arriba. ¿Veis? Una cosa así. Como veis, poquita cantidad de la sombra y según queramos más o menos intensidad, pues vamos aplicando. A continuación voy a delirarme el ojo con un lápiz en tono turquesa, este es el 12L de Make Up For Ever, en tono así azul y voy a hacerlo tanto por abajo, por la línea de dentro del ojo, como por arriba. Esto le da un toque un poco diferente porque normalmente si nos hacemos una ahumada así más o menos en tonos así oscuros, pues tendemos a delinear el ojo en negro, pero no tiene porqué. A los ojos marrones me parece mucho, como veis que nos delineamos el ojo en azul, nos destaca mucho más. Bueno, ahora con un pincel tipo boli, voy a coger una sombra negra mate, normal. Bueno, esta es la carbon de MAC, estaréis altos de verla. Y voy a retirar un poco el exceso para que no pinte tanto y la voy a pasar por encima de la línea donde me he puesto el eyeliner. Así lo voy a conseguir difuminar y que al poner el polvo encima, pues también dure más tiempo. Además se me va a fundir mejor el tono turquesa con el resto de los colores. Para acabar voy a usar la sombra blank type y con un pincel gordito desde hacia afuera, voy a iluminar debajo de la ceja. Ahora me alizaré las pestañas y aplico pues una o dos buenas capas de máscara, esta es de L'Oreal y la Volume Million Lashes, según el gusto. Si queréis que quede más recargado, más natural, pues podéis poneros más máscara o menos. Bueno, y para acabar con el rostro, me voy a poner un colorete coralista de Benefit. Podéis utilizar cualquier tono así de rosita coral. Me encanta el efecto que es este colorete, precioso. No sé por qué no me lo compré antes porque es de mi favorito. Y bueno, y ya para acabar, simplemente en los lápes me voy a poner este gloss. Se llama Miss Guided Lip Splash. Venía con una revista, creo que la hay en Style. Y nada, ya que los ojos los llevo como muy resaltones. Pues con un gloss nude. Tenemos bastante. Pues bueno, este es el look. Espero que os haya gustado. Y nada, dejadme vuestras peticiones también si queréis más look o algo de eso, que estaré encantada de escucharlo. Un besazo muy fuerte para todos y hasta el próximo vídeo. Adiós. Y nada, zoos que ya se nos va a Jacob. Y muchas gracias, al lens. Tenemos que por eso. Gracias.